¡Puah! ¡Ay qué calor! ¡Hay que moverse alrededor! ¡Sin refugio, qué gran ardor! ¡A caminar con este calor! Pues si algo aprendí, mucho tiempo al sol te puede derretir Un poco de brisa sería genial, pero nada como una sombra real Está muy bien, es natural, así seguiré hasta el final Y tal vez voy a descansar, mientras tanto voy a cantar Velo con buenos ojos, y este sol conmigo no podrá Velo con buenos ojos, y cantar siempre te ayudará Quisiera hoy volar, o que lloviera sin parar Quizá una sombra para descansar, no encuentro ese lugar ¡Ey espera! Creo lo encontré, en esta sombra descansaré El paisaje qué lindo es, más debo continuar sin ningún revés Velo con buenos ojos, pues sin querer tú puedes aprender Velo con buenos ojos, muy contento tú me vas a ver ¡Piu! ¡Ay qué bueno fue! Quiero descansar y ahora seguiré, otra vez a caminar Ya sin parar quiero llegar, al hogar y saludar Aquí voy me gusta cantar, regresar que felicidad Antes que me vaya a quemar Velo con buenos ojos, y este sol conmigo no podrá Velo con buenos ojos, y cantar siempre te ayudará Velo con buenos ojos, pues sin querer tú puedes aprender Velo con buenos ojos, muy contento tú me vas a ver